Música Él es Pablo, y por primera vez estaba viendo un hombre morir al frente mío. Estábamos en el desierto del Sahara y Pablo, al igual que todos, recibió una botella de agua. Pablo resolvió ser conservador y abrirla y tomarla de sorbo en sorbo muy lentamente. La organización lo encontró botado en medio de la nada. Estaba al borde de la muerte y tuvieron que ponerle cinco sueros para que viva. Era la primera noche. Se estaba muriendo en el Sahara, pero con una botella de agua llena. Y esa cosa que parezca absurda fue lo que me lleva a la reflexión de la botella de agua que tenemos todos aquí. Es una botella llena de sueños, de motivaciones, de habilidades, de conocimientos, destrezas, conexiones, pero que muy pocos estamos atreviéndonos a tomarla. Y si la tomamos, la estamos tomando muy lentamente. El problema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir y tampoco sabemos a qué velocidad debemos tomar esa botella de agua. Soy de Guayaquil y me crié en un barrio marginal, bastante pobre, con limitaciones en todo. Alcohol, drogas, pandillas, el acceso a servicios básicos y demás. Mi mamá a los 11 años nos reunió con mis hermanos y nos dijo, hemos trabajado junto a tu padre toda la vida, pero no vamos a alcanzar a dejarles un patrimonio interesante. Vamos a apostarles a la educación. Esa tarde fui a jugar pelota, allí en mi barrio, y vi este mural y decía, si el reto no te hace temblar las piernas, quizás no es lo suficientemente grande para ti. Yo a mis 11 años ni siquiera entendí esto. Lo entendería años después, cuando me cambié a Quito. Y yo ya corría más o menos en Quito dos kilómetros, quizás para impresionar a alguna pelada o algo así. Pero me cambio a Quito y llego a correr cinco kilómetros en un mes. Me emociono y voy a inscribirme en una carrera y el señor de la tienda me dice, mira, 10, 20, 50 y 80 kilómetros. 10 y 20 están llenos. Si quieres, 50 y 80 kilómetros. Y yo le digo, dame 50 pues entonces. Y el man me da 50. Y me meto en un relajo imposible en Mohand, en Imbabura. 50 kilómetros que no tenía idea cómo hacerlo. Cuando llego a la carrera, todo el mundo estaba equipado. Era como una especie de linternas, bof, mochila, bastones y demás. Yo llevaba un mes en la capital. Y fui con camisetas sin mangas, pantalonetas chiquitas, zapatos ahí, y con una chompa amarrada como los pelados en el colegio. Así metido para hacer 50 kilómetros. Ahí me di cuenta que no sabiendo estaba parado. Y digo, bueno, al final del día yo voy a correr 10 kilómetros. Así que en el 10 me retiro. Efectivamente, en el 9 me retiré. Y un man me dice, no, 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 no puedes botarte cuando te dé la gana. Estás en montaña. En montaña se botan en ciertos puntos. Y el siguiente, ¿a dónde queda? En el kilómetro 15. Y ahí entiendo el primer elemento en esta fórmula y se llama enfoque. Tenemos que tener un propósito. Yo estaba en el kilómetro 9, en medio de la nada, en un problema del tamaño de 50 kilómetros. No me quedó nada más que enfocarme en llegar a los 50 kilómetros. Si no tenemos un propósito en la vida, estamos perdiendo el tiempo. Si hoy se despertaron y no tienen claro por qué vinieron, están perdiendo el tiempo. Si no pueden responder por qué se despertaron la semana pasada, seguramente están perdiendo el tiempo. Regreso. El problema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y tienen esa botella, pero no sabemos cuándo utilizarla. 15 horas después acabo esta carrera. Desbaratado, destrozado. Soy el último en llegar. Contento, pero con una gran duda. Si las personas crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. Me quedo con esa duda y 6 meses después, Patagonia, Argentina. 160 kilómetros. Mi cálculo alegre fue, a ver, si ya corrí 50, esta vaina es como hacer unas 3 vueltas más 10 de yapa. Resuelto. Resuelvo esa multiplicación, me embarco en esto, compro el pasaje, me inscribo. 6 meses estaba en la Patagonia. 160 kilómetros que la acabo en 58 horas. No me quedó claro cómo la acabé. Pero la acabé. Ahí muriéndome, dos días después, solamente repetía lo que la gente hacía. Si paraban en un riachuelo a coger agua, yo hacía lo mismo. Si los manes sacaban unos polvos y le ponían ahí y hacían un batido, yo que no cargaba eso, les preguntaba, oye, ¿qué es eso? No, es proteína para ni sé qué cosa. A ver, deja ver, deja ver. Y probaba. Y así iba rebotando. 58 horas. Una desgracia completa. Regreso a Ecuador, agarro confianza y digo, bueno, pues veamos a ver qué hay. Y así como uno busca cosas importantes, cuánto quedó Barcelona, el vestido de las Kardashian o cualquier cosa, yo puse la carrera más difícil en el mundo. No para hacerla, sino por zapo. Y esto me lleva al desierto del Sahara, 240 kilómetros en el lugar más caliente de la tierra. Discovery Channel le había dado el premio a la carrera más difícil del mundo. Y yo, que no era un corredor, ni profesional, ni a tiempo completo, quería hacerla. Y me embarqué en esta aventura. Pero sabía que para esta aventura había que armar un equipo. El segundo elemento en la fórmula. Tienes que armar un equipo. No hay forma de hacer cosas grandes solo. Es interesantísimo esta parte porque me toca hacer una reunión entre fisioterapia, físico, alimentación, fisiología y psicología. Todo un equipo técnico. Ninguno de mis cinco amigos había experimentado un desafío tan grande como ir al Sahara. Pero teníamos un elemento en común, el reto profesional. Cuando tú logras que las motivaciones individuales se unan en una colectiva, estás realmente creando un trabajo en equipo. Y así llego al primer día. Este creo que es el mejor resumen de la vida. Vamos, 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 Ecuador. Ahí te motivas solo, ¿no? Vamos. Una hora después. Luna. Sobre el luna. Entonces he vuelto a apoyarme en los metatarsos sobre las ampollas. Para dejarlos descansar a los talones. Y así... Así pasaré creo que el resto del día. Así pasé el resto del día porque el entrenamiento estaba claro. Déjame seguir avanzando en esto nada más. El entrenamiento estaba claro. Aunque yo había entrenado nueve meses, siete meses en Guayaquil, corriendo con zapatos sin medias para que se me hagan ampollas. Porque la clave era que se me revienten los pies para tener una capa grande para que pueda aguantar el calor de la arena. A mí el vallenato no me gusta. Y yo iba escuchando esa vaina horas en Guayaquil. Al mediodía. Porque me estaba entrenando mentalmente para la que se me venía. Y según yo, las ampollas me iban a salir en el día tres. Panas me salieron en el día dos. Ahí están mis pies. Reventados seis ampollas. Tuvieron que cortarme con un bisturí, hacerme un hueco, hacer el borde. Me empapelaron los pies. Yo no podía caminar. Llevaba 80 kilómetros y me senté a llorar. Porque el sueño se me había acabado. Me faltaban 160 kilómetros y no tenía idea cómo hacerlo. Pero al siguiente día entendí que hay una fuerza mucho más fuerte que el propio cerebro o que la propia mente. Se llama espíritu. Esa llama interna que es la que marca seguir tu sueño. Tu única responsabilidad en el mundo al final del día debería ser hacer cosas que tú quieres hacer y que por lo tanto son tus propios sueños. y obviamente tu propia responsabilidad. Seis días después acabo y estos son los 20 minutos, 20 metros más importantes de toda mi vida. Y todos Por sus palabras, por su confianza. Lo logramos. Sí se puede. Luis, sí se tuvo. ¡Ay, Dios mío! 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 Y me meto en un grupo de 14 personas en el mundo que han sido capaces de correr más de 100 kilómetros en el lugar más caliente de la Tierra y más frío del planeta. Y orgullosamente ahí hay un ecuatoriano. Y de ahí... ¡Muchas gracias! Y de ahí empieza esta vocecita, ¿no? Y dices, si ya corriste en el lugar más caliente de la Tierra y ya corriste en el lugar más frío de la Tierra y ahora, ¿y ahora qué? Y digo, metámonos pues entonces al más profundo del planeta y conectámoslo con el más cercano al Sol. Y el más profundo está en Sudáfrica. Y de ahí queríamos correr 21 kilómetros, salir a la superficie, tomar un vuelo, llegar a Ecuador y conectarlo con el punto más cercano al Sol. Y al final del día, la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Qué fórmula utilizar? Pues la misma fórmula de siempre, IRÉ, que habla de futuro, que habla de avance, que habla de que sí lo voy a poder hacer. No es una fórmula perfecta, pero sí me ha venido funcionando hasta ahora. Y bueno, como uno es pobre pero antojado, hizo esa aventura y dijimos, bueno, hagamos una película. Y hagamos una película ecuatoriana de talla mundial. Y ahora, orgullosamente, ya está en carteleras y la estamos compartiendo porque es una experiencia inolvidable. Solo para terminar, amigos, quiero dejarles una pequeña pregunta nada más. Todos tenemos límites aquí. Todos. Y tenemos dos caminos. El primero, adecuamos nuestra vida a esos límites. Vivimos sin hacer mayor cosa y con nuestra botella llena y muchas veces sin destaparla, así como Pablo. Y la segunda, entendemos que la vida es efímera, que no sabemos cuándo se va a acabar y que nuestra responsabilidad efectivamente es vivirla empujando cada vez esos límites. Quizás con la fórmula de lo imposible. Al final, cada uno decide qué hacer con ellos. Aplausos. 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 Aplausos.